Yo creo que estamos las dos selecciones ahora mismo en un buen momento. Ya estamos prácticamente al final de la temporada, pero creo que ahora vienen algunas cosas muy interesantes. Para notar a las chicas, nos queda la última Serie Mundial, la de París. Y luego, posteriormente, el evento más importante de este año, que es el Mundial de San Francisco. Y nada, intentamos prepararlo bien y un buen torneo. Ya históricamente, las chicas siempre han estado a un líder corruptivo altísimo, ¿no? Se han mantenido, que todo el equipo no es llegar, no es mantenerse. Y se han mantenido a lo largo de la historia. Pedro, por extrema que sufro darle la vuelta, eliminar las perezas que podía haber tenido en el grupo. Volverme, sacar, sentir ilusión. Y al final, el ir creciendo como equipo. Y al final, lo ha conseguido. Y solo hay que ver que en los últimos torneos se han metido entre las cuatro mejores del mundo. Eso no lo puede decir cualquiera. Y hacía tiempo que, con FM, desde la anterior Mundial, que no se metían entre las cuatro primeras. Entonces, eso demuestra que el trabajo es bueno, que la corriente, que el camino que están siguiendo es bueno y que la ilusión es buena. ¡Suscríbete al canal!